qué tal amigos el día de hoy quiero compartir con ustedes la causa principal por el cual a muchas personas se les arruina el motor de su carro es muy importante que nosotros siempre tengamos el cuidado de revisar el aceite y revisar el anticongelante de nuestro carro el no hacerlo puede llevar a que arruine nuestro motor y eso es lo que le pasa a mucha gente que no revisan su carro pueden pasar meses y meses y siguen el siguen usando el carro y no se toman la molestia de revisar su anticongelante refrigerante ni revisan el aceite y eso es algo que perjudica al motor el no cambiar el aceite y también no tener el nivel correcto de anticongelante en nuestro carro quiero mostrarles lo que me pasó el día de ayer cambiándole el aceite a un carro y quiero mostrarles esto miren abrí el tornillo donde se saca el aceite del carro mire este era todo el aceite que tenía el carro aunque no me lo crean y pues obviamente yo ya tengo vídeos en el canal de cómo cambiar el aceite por eso no pensé en tener lista la cámara para grabar porque yo no me imaginaba qué iba a salir sólo este aceite cuando quito el tornillo me doy cuenta que era todo el aceite que traía miren la persona me estaba comentando que el carro se le había apagado unas veces durante el día y pues de regreso yo lo revisé y le revisé el anticongelante y el aceite no tenía anticongelante y en la varía en esta varía de aquí lo revisé y tampoco tenía aceite no es este carro es otro carro el que se le cambió el aceite sólo quise compartir con ustedes pero miren la verdad nunca me había pasado de que sólo este era el poquito de aceite que tenía el carro yo supongo que un día más que usar al carro y se le iba a arruinar miren es bien poquito el aceite que tenía no tenía pero ni medio cuarto de aceite se cambió el aceite y se puso filtro nuevo pero aún no sé si el motor sufrió algún daño o no el carro arrancó bien a la hora que se cambió el aceite otra cosa que no tenía era el refrigerante anticongelante así que quise mostrarles un poquito del aceite que tenía así que recuerden por favor revisen su aceite revisen su anticongelante también revisen su líquido de frenos el líquido del power steering es muy importante que revisen todos estos líquidos si quieren evitar esas fallas serias en el motor de su carro por último quiero aclarar que el anticongelante es también refrigerante es dos en uno ustedes mismos lo pueden leer en el frente del envase de su anticongelante porque algunas personas dicen que el anticongelante es sólo para el tiempo de frío y yo esto ya lo he aclarado en varios vídeos que el anticongelante es tanto para el frío como para el calor así que ustedes mismos lo pueden leer en el frente del envase del anticongelante refrigerante aunque amigos esta es la causa principal por la cual a muchas personas se les arruina los carros porque no lo revisan y es muy importante revisarlos para evitar esas reparaciones caras en nuestro carro ok amigos pues eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima en nuestro siguiente vídeo vamos a estar hablando del convertidor de la transmisión cuáles son sus fallas y que debemos de hacer para prevenir fallas en nuestra transmisión vamos a estar conociendo un poquito más de la transmisión automática